Hoy el Partido Popular nos trae aquí una ley que llama la atención porque es una ley que busca deshacer una de las últimas chapuzas que dejó el señor Montoro, la chapuza del sistema de información inmediata del IVA, que ha ocasionado un agujero de 2.100 millones de euros en la recaudación del IVA cedido a las comunidades autónomas y de otros 300 millones de euros a los ayuntamientos. Los hechos se remontan a julio de 2017, cuando el Ministerio de Montoro implementó el nuevo sistema de información inmediata del IVA con el fin de mejorar la digitalización del sistema tributario. Un cambio necesario de un sistema de gestión del IVA que estaba obsoleto y que con ese cambio se implicaba un tránsito a un sistema de llevanza libre de registro del IVA a través de la sede electrónica de la agencia tributaria mediante un suministro casi inmediato de los registros de facturación, lo que a priori sonaba bien, a priori parecía una buena idea. Pero claro, una buena idea en manos del señor Montoro se podía convertir en la mayor de las chapuzas y así fue. La aplicación de este cambio provocó, en términos de caja, un retraso de 10 días en la liquidación del IVA, lo que supuso que pasaran al siguiente ejercicio, afectando directamente a las comunidades autónomas e indirectamente a los ayuntamientos a través de los ingresos totales del Estado y de su participación en ellos. Mientras las comunidades autónomas habían cobrado 11 meses, la contabilidad nacional se imputaba 12 meses de IVA, habiendo un desfase de caja de nada menos que de 4.150 millones de euros en total. Además, esto afecta a los ayuntamientos, como decía, por su participación en los ingresos totales del Estado por un total de 300 millones de euros. Es urgente corregir este agujero generado por el Partido Popular, que cargó un error de la Administración Central, un error del ministro Montoro, sobre las ya maltrechas cuentas de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Hay que recordar que las comunidades autónomas tienen pendiente una reforma del sistema de financiación autonómica desde el año 2014, que el PP no quiso afrontar y que ahora el PSOE, desgraciadamente, también rehúye. No puede ser que un error de la Administración Central en la gestión de un cambio tributario conlleve una merma de recursos para las comunidades autónomas, aunque ese fuera el planteamiento del señor Montoro en su momento. En total, sin tener en cuenta estos 2.100 millones de sistemas de información del IVA, las comunidades autónomas tienen una infrafinanciación estimada de 23.000 millones de euros para proveer los servicios públicos fundamentales que ellas gestionan. Quizás la mejor forma de frenar aquellos partidos que quieren acabar con el estado de las autonomías es financiando suficientemente a las comunidades autónomas para que puedan ejercer correctamente sus competencias y proveer los servicios públicos fundamentales de calidad. Creemos que esa es la solución y por eso creemos que hay que abordar ya esa reforma de la financiación autonómica. Como decía, el PP, cuando estaba en el Gobierno, provocó este agujero en las comunidades autónomas y luego tampoco se dio ninguna prisa en solucionarlo. Sorprende, por tanto, que ahora venga aquí con una proposición de ley para intentar resolverlo, lo cual nos supone un comportamiento bastante hipócrita por su parte. Además de que la ley llega tarde, porque con los plazos actuales que se están produciendo en esta Cámara para la tramitación de leyes, esta ley no se tramitaría como pronto hasta dentro de cinco meses, lo cual no sirve para resolver el problema que tienen los ayuntamientos ni las comunidades autónomas. Por este motivo, nosotros no vamos a apoyar esta proposición de ley, porque creemos que las comunidades autónomas no pueden esperar y que esto tiene que resolverse inmediatamente, a través de los presupuestos generales del Gobierno, que el Gobierno debería de haber presentado ya, o a través de un Real Decreto o una orden ministerial o la herramienta de la que se disponga. Pero algo que sirva para solucionar un problema que afecta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y que ha de ser resuelto inmediatamente, para que puedan diseñar los entes locales y las comunidades autónomas un presupuesto con seguridad jurídica. Pero, claro, para eso el Gobierno, señor Hurtado, tiene que ponerse a funcionar. No nos pueden pedir fe ciega en el Gobierno. Ustedes tienen que ponerse en marcha y plantear las medidas oportunas para que nosotros podamos confiar en lo que plantean. No obstante, quería decir que valoramos positivamente esta nueva línea de trabajo del Partido Popular, que consiste en enmendar los errores de su anterior Gobierno, y les animo a que sigan así. Creemos que ese es el camino adecuado. Voy a aprovechar estos últimos minutos para darles algunas ideas de por dónde pueden ir las proposiciones de ley que vayan a traer en las próximas semanas. Pueden traer, por ejemplo, una proposición de ley para derogar la reforma laboral que precalizó el trabajo en nuestro país y que es responsable de que los salarios aún no se hayan recuperado de la crisis. Pueden presentar también, si quieren, una iniciativa para recuperar los 60.000 millones de euros que regalaron a la banca sin contrapartida. También se me ocurre que podrían presentar otra ley para recaudar los 2.800 millones de euros que condonaron con la amnistía fiscal de Montoro. O también pueden presentar otra para devolverle a los ayuntamientos la autonomía municipal que les arrebató Montoro y los recartes que obligaron a hacer a las comunidades autónomas. Ya, por último, se me ocurre que podrían también presentar una proposición de ley para derogar la reforma de las pensiones que incrementó la edad de jubilación y le condenó a la pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas de nuestro país. Creemos que esta nueva línea, la de buscar el perdón de los españoles y la de revertir el legado fastuoso del anterior gobierno es la adecuada. Sigan así. Nosotros también estamos en ello y esperamos que este gobierno del Partido Socialista nos corresponda. Pero denos motivos para confiar en ello y para tener esperanzas. Muchas gracias.